La zona turística Nunca alcanzaban los hoteles Ni los hospedajes Hasta que se inundó Reventó la defensa Ahí no tuvimos que salir apurados Nací acá Lo vi nacer y lo vi morir al pueblo Me quedé yo todavía Soy Pablo Novak El único habitante De la ruina Me quedé en compañía de mi perro Este Chorno Nueve años que está conmigo Acompañándome De cachorrito lo dejaron acá Muy doceable con la gente Él se viene a los altos por la ruina Hasta donde estoy yo Voy yo, voy en bicicleta Nunca me sentí solo Siempre estuve acompañado Pero yo mientras pueda caminar y hablar No me voy de acá La bicicleta y el perro y yo No sé cuál de los tres Va a terminar primero Pues somos tres acá que estamos juntos Juntos Hace muchos años Que no atiendo perros ni gatos Atiendo vínculos Asocio el ser humano que viene a la clínica Porque nadie me pide turno No hay un perro que levanta el teléfono Y me pida turno Y me diga Mire, me siento viejo Me siento... Me duele el cuerpo No, no existe Es el dueño que me lo trae Y es el dueño que le tiene que dar un medicamento Durante mucho tiempo Entonces, lo primero que pensé Es que sea algo rico Que sea algo fácil de dar Y después me acordé de Favaloro Y pensé en Resveratrol La sustancia que tiene la uva para protegerse Y esa sustancia es la que agrega Años a la vida de tu perro Juveña es un producto pensado Es un producto cuidado Pero además es un producto hecho Desde el amor El amor del ser humano y del perro